En un lugar llamado Hormiguero City, vivían dos hormiguitas, una grande y una chiquita, que a su vez, como otros insectos y animales creados por Jesús, compartían la frescura y la hermosura del campo. Y se cuenta que algo extraño sucedió, algo más o menos así. Se cuenta una vez, que en el comedor, comió la hormiguita sin preocupación. En un dos por tres, todo terminó, y un montón de platos muy sucios dejó. Y entonces la madre, cansada, una ayudita a su hijita pidió. No, 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 dijo la hormiga esta vez a su mamá. Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar, dijo la hormiga esta vez a su mamá. No voy en la casa a ayudar. ¿Por qué? preguntó la madre. Porque estoy cansada, dijo la pequeña hormiguita. Pero si tú no haces nada, la verdad es que no quiero. ¡No quiero, no quiero! Juguetes, regalos, cuadernos, retratos, regados por doquier dejó. Mientras que la madre hormiguita, limpiaba sin contemplación. La hormiga pequeña, pensaba risueña, que todo su plan funcionó. Mientras que en la calle se oía cantar esta triste canción. Dijo la hormiga otra vez a su mamá. Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar, dijo la hormiga otra vez a su mamá. No voy en la casa a ayudar. La madre cansada y desesperada, lavando en el patio pensó. ¿Qué tal si desde hoy no cocino y me tomó una vacación? Tomó sus maletas, compró una boleta y en un gran mosquitó voló. Dejando en aquella casita, a la hormiguita que no trabajó. Entonces asustada y desesperada, la chica hormiguita gritó. ¡No! Mi plan no me ha funcionado. He fracasado, cambiaré mi acción. Ah, ¿qué creen ustedes que dijo la hormiguita ahora? Dijo la hormiga otra vez a su mamá. Y así quiero trabajar, y así quiero trabajar. Dijo la hormiga otra vez a su mamá. Te voy en la casa a ayudar. ¿Te das cuenta que hay que obedecer y ayudar a mami? Yo sé que tú no quieres ser como esa hormiguita, ¿verdad? Vamos a ver si te unes conmigo y cantas el corito para que te lo aprendas y siempre lo tengas en el corazón. ¡Cantemos todos! Dijo la hormiga esta vez a su mamá. Y así quiero trabajar, y así quiero trabajar. Dijo la hormiga esta vez a su mamá. Te voy en la casa a ayudar. Y así quiero trabajar. Y así quiero trabajar. Y así quiero trabajar. ¿Me espero trabajar.